Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. La última y nos vamos. A poco tiempo de irse de la presidencia, López Obrador prometió que el Tren Maya funcionará completamente antes de que termine el año. En la ceremonia de inauguración de la zona arqueológica Ic Cabal y acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, dijo que se resolverán los accesos de entrada al sitio lo más pronto posible, porque ya viene la temporada de vacaciones y va a llegar mucha gente. Mientras todo esto ocurría, trabajadores del Poder Judicial de Quintana Roo se manifestaron contra la reforma al poder y fue al final del evento que los trabajadores se colocaron a un costado del templete con un megáfono. Sin embargo, el presi continuó firmando libros y tomándose selfies al igual que la presidenta electa. Al respecto, Sheinbaum confió en que se tendrán los votos para aprobar en el Senado la reforma al Poder Judicial, pues su gobierno luchará porque se tenga un verdadero sistema de justicia que funcione. El peso mexicano sumó tres semanas consecutivas de depreciación frente al dólar, acumulando una pérdida en su valor de 6.95% o 1.30 pesos, de acuerdo con los datos del Banco de México. Todo esto luego de que el viernes el tipo de cambio en el mercado se ubicara en 19.99 pesos por dólar, alcanzando un máximo de 20.10 y un mínimo de 19.95 por unidad. De hecho, el peso se ubicó como la segunda divisa más depreciada en la canasta amplia de principales cruces, solo detrás del peso argentino, que acumula una caída de 18.27%, así lo comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Grupo Financiero Base. A esto se sumó la publicación de indicadores económicos y eventos relevantes, como la revisión del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, el aumento de la inflación y la discusión de las reformas al Poder Judicial y la probable desaparición de organismos autónomos. De igual forma, un factor externo que ha contribuido a la depreciación del peso es la preocupación sobre la economía de Estados Unidos, ya que existe la posibilidad de que el país vecino implementaran celes a importaciones de acero. ¡Mucho ojo! Si eres mujer, tienes de 18 a 64 años de edad y vives en el Estado de México, entonces podrías recibir un apoyo de hasta 2.500 pesos bimestrales gracias al programa Mujeres con Bienestar 2024. Eso sí, la Secretaría de Bienestar indicó que el apoyo es únicamente para quienes atraviesan condiciones de pobreza y carencia social. Tendrás que estar muy atenta a las siguientes fechas en las que anuncien las inscripciones para el programa ya que quedan pocos apoyos. En otras noticias, la discusión de la reforma judicial en el Senado se dio entre protestas a favor y en contra de la propuesta. Miles de estudiantes, trabajadores y ciudadanos marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado en defensa del Poder Judicial de la Federación. En noticias internacionales, en Venezuela, el candidato opositor Edmundo González Urrutia llegó este domingo a España, donde el gobierno le concederá asilo después de refugiarse un tiempo en la Embajada Española en Caracas y también en la de Países Bajos para así evitar ser detenido en su país. Y ahora que está sano y salvo, comenzarán los trámites para la petición de asilo, la cual ya adelantaron que tendrá una resolución favorable. Y en los deportes, los Juegos Paralímpicos de París 2024 llegaron a su fin este domingo dejando varias anécdotas y victorias, entre los que destacan también atletas de varios países latinoamericanos que pusieron el nombre de su país en alto en el medallero, pues algunos de los países que tuvieron más preseas acumuladas fueron Brasil, que arrasó con 89 medallas, Colombia con 28, México con 17, Argentina con 13, Cuba con 10, Venezuela con 6 y Ecuador 4. Felicidades y nos vemos en Los Ángeles. El dato que cambiará tu día. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que le duelen los huesos? Pues en realidad el hueso no es lo que le duele. Más bien el dolor óseo suele provenir de los tejidos circundantes como los músculos, ligamentos y la perosteo, que es una membrana que cubre el hueso. Además, en la adolescencia suelen doler debido a que crecen de forma demasiado rápida. En la etapa adulta duelen cuando el crecimiento se detiene y se produce un proceso constante de remodelación ósea. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima.